¡Mi vida! Bueno, recibe este beso en nombre de toda Venezuela, porque sé que a diario esperan conocer qué te vas a inventar para que todos desde casa podamos degustar. Hoy veo algo muy práctico, mi Maru. Claro, porque le estamos sacando el provecho al grill. Ok. Entonces, todo lo que podamos cocinar allí y precisamente este plato lo podemos montar al mismo tiempo y aprovechar ese grill que tengamos en casa. Si no lo tenemos de esta manera, seguramente tenemos una plancha y lo podemos hacer perfectamente bien. Y no es más que... Panquecas y frutas al grill. Y además muy práctico porque no llevan leche estas panquecas. No, 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 no. Justamente estamos viendo la receta en pantalla para que desde ya tomen nota y por supuesto no se pierdan de apuntar ningún ingrediente. Cuéntanos, Mari, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar por hacer la mezcla y vamos a ir mencionando los ingredientes uno a uno. Entonces tenemos nuestros huevos, el azúcar, que son dos cucharadas de azúcar. Fíjense una cosa, aunque esto parezca muchísimo, el azúcar morena no endulza tanto como endulza el azúcar blanca. Si ustedes tienen azúcar blanca, pues utilícenla sin miedo. Entonces agregamos estos primeros tres ingredientes y vamos a mezclar. Huevo, azúcar morena y la harina de maíz. Ajá. Le agregamos un puntito de sal. Ok. Un puntito. Un puntito. Sí, un poquito de canela. Aunque eso fue punto y coma. No, un poquito de canela y guardamos la otra canela. Perfecto. Eso es. Y vamos a agregar el agua. ¿Cuánto de agua? Aquí, una taza. Una taza. Aquí lo que estamos haciendo es permitiendo que esa harina de maíz se hidrate muy bien. Entonces aparentemente va a estar muy líquida nuestra receta. Muy líquida, no se asusten. No. El aceite, porfa, ahí completico. Completico. Y ahora la harina completica también. Que es la que va a venir entonces a dar el toque final, ¿no? Eso es, la que nos va a dar la textura. ¿Cuánto de harina? Una taza y media, completica ahí. Tenemos que esperar un poquito hasta que nuestra mezcla esté completamente hidratada para utilizarla. Pero eso no es más de dos minutitos. Fíjense ustedes cómo enseguida agarra textura. Tú mueves aquí, porfa. Yo voy moviendo acá y recordándoles que a través de nuestra página www.benevision.com pueden nuevamente revisar esta receta de hoy, súper práctica. Panquecas y frutas al grill. Ok, ¿para qué es esto? Por aquí vamos a pasar nuestras frutas. Tú me puedes pasar la canela, porfa. Por supuesto. Ok. Lo que nos quedó. Mezclamos nuestra azúcar morena. Si tienen azúcar blanca en casa y no tienen azúcar morena, perfecto. Vamos a utilizarla. Recuerden siempre que los ingredientes no son completamente limitantes. Podemos cambiarlos. Entonces picamos nuestra piña en cubitos y la vamos a pasar por nuestra mezcla. Perfecto. Y va directo al grill. Y así lo vamos a ir haciendo. Y así con cada fruta. Exacto. Ahora vamos a quitarle la concha al cambur y lo vamos a hacer exactamente igual. Igual. No lo habíamos hecho porque recuérdense que el cambur se oxida muy rápido, se pone negrito muy rápido. Y nosotros no queremos nada negrito. Nada, no. Tú y yo, súper fuerte. Tú y yo nada más. Bueno, yo creo que tú esta mañana, Mari, y toda Venezuela creo que comparte esto conmigo. Tú le estás dando con estas panquecas y frutas al grill, pero que sean curly. Así es, mi curly. Y para todos hay, ¿verdad, Maro? Esto huele delicioso. Todos en el estudio estamos locos, señores. Cuentos locos por este aroma. Bueno, es que la canela, la canela realmente es una de esas especias que nos alegran la vida. Pues bueno, habíamos quedado en que íbamos a dejar reposar nuestra mezcla. Aquí la tenemos. Vamos a empezar a colocarla en nuestro grill. Entonces, aquí va a haber un secretico, porque por supuesto siempre sobra de esa mezcla de azúcar que hicimos con canela. Ok. Y la vamos a utilizar. Vamos a poner nuestras panquequitas a cocinar todas al mismo tiempo. En cuanto le empiecen a salir huequitos, ya... Tienen que estar más pendientes, ¿no? Tenemos que voltearlas. Perfecto. Eso es. Maru, esto me lo comería yo de desayuno, de almuerzo, de cena, de merienda. Y así como para un postrecito. ¿Qué será? ¿Qué le ponemos? ¿Con qué podemos envenenar este plato? Mmm, con un helado, con helado. Dios mío, sería el pecado completo. Bueno, aquí tenemos un poquito de esa azúcar que nos había sobrado con canela. Perfecto, Mari. Y la vamos a espolvorear por encima. Y miren qué rico, maravilloso. Ahí, por cierto, están viendo nuevamente la receta para que tomen nota. Recuerden que a través de nuestra página www.benevision.com, también por supuesto, pueden ver, Mari, a través del canal en YouTube, toda la preparación, todo ese proceso de panquecas y frutas al grill. Eso es. Fíjense ustedes, nuestro hamburguesa se cocinó, tiene parte caramelizada, bueno, la otra se quedó pegada allí. Pero vamos a hacerla, a colocarla y ya la vamos a porcionar. Ustedes la van a cortar como más les guste. Como deseen. Exacto, exacto. Vamos a irla colocando aquí. ¿Y cuál sería el toque final, Mari? Ya le vamos a poner un sirop a eso. Bueno, miren, yo quiero agradecerle a la gente que siempre se comunica con nosotros por las redes sociales. ¿Cuáles son tus redes? Arroba Casayamosas, Instagram y Twitter. Pero lo importante es que me dijeron, no, haz unas frutas al grill. Y a María Duque, gracias por esa receta y feliz cumpleaños. Bravo, María Duque, feliz cumpleaños. Y bueno, recuerden que ustedes también pueden enviar sus sugerencias a través de nuestras cuentas y decirle, mira, Mari, yo hoy quisiera comer así de rico. Mira. ¿Qué tal? Un sirop de fresa. Y una porción de helado, de mantecado, de chocolate, de la que lo quieran acompañar. Terminaría ya de adornar este plato y convertirse en un delicioso post. Yo creo que no hay duda, usted la está dando.